ISVN, el podcast de La Feliz. Y vamos a platicar con ella. De nuevo, yo soy Diego Murcia, soy escritor, soy periodista y soy el productor de este podcast. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Diego por el espacio. Gracias a ti. ¿Te podrías presentar y decirnos quién eres y a qué te dedicas? Sí, claro. Yo soy Daniela Tarazona, soy escritora, sobre todo de novela, aunque tengo algunos cuentos ahí en camino. Pero tengo tres novelas publicadas, la primera en Almadía, El animal sobre la piedra de 2008, la segunda El beso de la liebre en Alfaguara de 2012 y mi tercera novela Isla Partida de 2021 que voy a presentar ahora en la feria y con la que obtuve el premio Sor Juana de Literatura el año pasado en 2022. ¿Es muy difícil ganar el Sor Juana? Sí, supongo que sí, es muy difícil, sí. Muy pocas veces lo he escuchado yo mencionar, por eso te lo preguntaba. Sí, sí, es un premio muy competido, entonces con un enorme prestigio y con una historia también muy importante porque han habido autoras muy valiosas de la literatura escrita en español y han sido ganadoras de ese premio. Entonces, bueno, pues para mí fue un honor enorme, es un honor enorme. ¿Cuál sería el premio que a ti te gustaría aspirar algún día a poder ganar? No, fíjate que el Sor Juana es el primer premio que yo obtengo, ¿no? Había obtenido apoyos y, digamos, becas, cosas así. No, no soy muy, no estoy muy ocupada como en los premios literarios, o sea, no, digamos, aunque he concursado varias veces, este, no, no sé, no tengo en mente que me gustaría ganar así tal cual. Ok, muy bien. Este ha sido, o sea, alguna vez cuando estuve en una premiación en Guadalajara pensaba, ¿no?, que qué bueno sería ganar el premio Sor Juana, ¿no?, pero era un sueño así absolutamente ingenuo hace muchos años y, bueno, ahora que lo gané, pues sería ese entonces, ¿no? Es muy curioso que lo digas porque yo también cuando recién comenzaba yo decía, ¿qué fregón ha de ser que te publiquen? Que alguien se fije y diga, sí, vale la pena, te vamos a apoyar y lo vamos a publicar. Luego vino el hecho de que me gané un par de premios de poesía y dije yo, ah, mira, qué bonito se siente. Pero en realidad, pues, sí, los títulos están ahí y toda la cosa, ¿no?, pero no siento que haya cambiado mi forma de ser como escritor a partir de ganar eso. Es como que, ah, ¿en serio? O sea, y yo lo veía así como inalcanzable, como que muy difícil, nunca lo voy a poder hacer. Pero una vez llegué ahí, fue como, oh, y esto era todo. O sea, como que la emoción nada más te dura en el momento en que lo ganas y ya después vienes y dices, pues, entonces puedo seguir haciendo cosas todavía más interesantes, ¿no? Claro, es un gran, eso es lo que yo siento con mucha fuerza, como un enorme impulso, ¿no? Para seguir haciendo, perdón, lo que uno cree que es como la vocación o la manera de escribir, ¿no?, que yo he tenido. Entonces, fue un gran impulso, ¿no?, porque estaba de repente pensando un poco hace un par de años que quizá el tipo de novelas que yo hacía, como que no, iban teniendo sus lectores con el tiempo, pero lleva algunos años que eso ocurra, ¿no? Sí. Entonces, pensaba que quizá no era ese el camino y ahora me siento, pues, muy agradecida y eso con una sensación como de un impulso muy fuerte, ¿no? Yo lo de la voltereta esta que te mencionaba, lo decía por lo siguiente, hay mucha gente que empieza a escribir, pero siempre sigue sintiéndose como que es una impostora, como que en realidad, por ejemplo, a mí no fue sino hasta que yo tomé una decisión ya muy razonada de venirme a estudiar escritura creativa aquí a YouTube en El Paso, que dije, ok, me voy a empezar a llamar escritor porque me lo voy a tomar en serio, profesionalizarme en ello. Pero mucha gente tarda muchos más años en poder visualizarse como tal, como una escritora, como un escritor, como un escribidor. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué casi nunca se lo cree uno? Creo que, no sé bien por qué, pero creo que esta es bueno, sí, porque la escritura tiene mucho que ver, bueno, en mi caso, pues, ha tenido que ver mucho con mi vida personal, pero también con mi desempeño profesional, ¿no? O sea, yo he escrito en los espacios que me ha dejado un trabajo de la jornada completa, ¿no? Ah, claro. Entonces, como que ser escritor es, sí, es decir, ser escritora es una realidad, pero también uno va escribiendo a partir de su experiencia, ¿no? Entonces, como que a mí me ha importado mucho hacer otras cosas, además de escribir. Ok. Y esa duda que todavía tengo, ¿no? De repente digo, ¿y cuánto tiempo más seguiré, no? Si eso, si mi sensación de, como mis certezas permanecerán o se irán diluyendo o aparecerán otras o… Sí, 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 a veces tengo esa sensación también como de no estar todavía, no asumir como una parte muy formal, tal vez, ¿no? De la figura de ser escritora, ¿no? Tú radicabas, me comentabas ahorita que estás en España, ¿no? Pero radicabas en una de las ciudades que por mucho, creo que quizás la siguiente que más le competiría sería Colombia en cuanto a productor de escritoras y escritores. Y de hecho, el peso literario que ustedes tienen a nivel latinoamericano es bien grande. ¿Tú en algún momento te has sentido así como que es mucha la presión de salir de México y representar las letras mexicanas simplemente por el hecho de haber escogido la carrera y haberte dedicado a esto y tratar de profesionalizarte escribiendo libros, ¿no? ¿O es algo con lo que ustedes aprenden a lidiar? Es una muy buena pregunta y digamos que tengo además muchas sensaciones frescas al respecto, muy recientes. Creo que en Europa hay una manera o varias maneras de, digamos, como de etiquetar o de esperar ciertas cosas, ¿no? De los escritores latinoamericanos y de las escritoras. Entonces, no hay otro camino más que ir haciendo un lugar pues con la voz propia, ¿no? Con lo que uno presenta, ¿no? Y de pronto ahí hay ciertas, digo, a mí personalmente no me ha ocurrido, pero me da esa sensación como de, me pregunto, ¿no? Cómo abrirme paso de una manera, o sea, con mi obra, ¿no? Y no a través como de lo que se espera que se diga, ¿no? Que tiene que ver con todo este asunto como muy atravesado por el exotismo, ¿no? Por la dificultad, por todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, poco a poco he ido, estuve promoviendo mi más reciente novela, Isla Partida, en estos meses anteriores, digamos, en lo que va del año. Y la recepción ha sido muy buena, como que me ha dado mucha ilusión ver que también de pronto esas son generalizaciones o son sensaciones muy sujetas tal vez como a lo que sí se replica mucho en los medios o tal. Pero uno va encontrando lectores de toda índole, ¿no? Que están buscando cosas de todo tipo, digamos, ¿no? Y que no tienen a lo mejor estos prejuicios tan arraigados acerca de qué leer, ¿no? En alguien que viene de México, por ejemplo. Claro, claro. Y entiendo lo que dices porque, y a veces también me ha pasado de que la gente tiene como esta percepción fuera de Latinoamérica que todo todavía es o muy costumbrista o muy mágico-realista y que no se escribe en otro tipo de cosas. Sí. Te iba a preguntar también, ¿de qué va tu novela y en qué te inspiras generalmente? Digo, porque una cosa es la novela de turno, pero hay temas que siempre se mantienen a lo largo del tiempo, que son como obsesiones personales de los autores o de las autoras. ¿Tú, de qué va tu novela y cuáles son esas tus obsesiones? Bueno, mi novela Isla Partida va de una mujer que atraviesa una crisis mental, ¿no? De una condición neurológica. Y entonces la novela está escrita en segunda y en tercera persona, de manera que el personaje se desdobla, digamos, ¿no? O sea, es como un personaje que por un lado va a una isla a morir y por otro lado hace una rememoración de su historia personal, de su infancia, de sus ancestras, ¿no? De preguntas que tiene acerca del mundo que habita, ¿no? Que es un mundo que le produce mucha angustia, que es muy avasallante, muy persecutorio. Y esto está, digamos, como agudizado por la propia sensación de paranoia que ella tiene por esta condición, ¿no? Esta novela parte de una experiencia que yo tuve, tal cual de una condición neurológica, y empecé a hacer notas y pues encontré con mucho trabajo y mucho tiempo después una forma, digamos, una forma fragmentada, no lineal, que para mí, o lo que yo procuré es que representara ese pensamiento tan sincopado y tan en crisis, ¿no? En esa situación y en un mundo, pues, como este, como este en el que habitamos. Me han importado mucho la cuestión de la identidad, creo que es un tema importante en mis libros. Mis personajes suelen, pues, estar alrededor, como haciendo preguntas alrededor de su existencia, ¿no? De quién soy yo, este, cuál es mi lugar en el mundo, qué es todo esto, ¿no? Como desde ese sitio. Trabajo mucho también la cuestión del biológica, como corporal. Mi primera novela, la protagonista pierde a su madre y hace un viaje y empieza a hacer un registro a manera de un diario, en El animal sobre la piedra, a manera de un diario, y ese registro es la transformación que sufre su cuerpo hacia un reptil. Ella se va a convertir como en una iguana, ¿no? Oh, órale. Qué interesante. Y mi segunda novela, El beso de la liebre, está más en un registro como de absurdo, de farsa. Es una superheroína con facultades especiales que llega a un mundo muy distópico, una situación distópica. Entonces, ella no sabe bien cómo emplear sus poderes en un mundo que está como movido del lugar, ¿no? Bueno, tiene un caballo, es como una novela así muy peculiar, como en la que me divertí mucho escribiendo. Pero ahí también hay un tratamiento de lo corporal, sobre todo atravesado con la mayor de las facultades de ella, de la protagonista que se llama Hipólita Thompson, que es la resurrección. Ella muere y resucita varias veces a lo largo del libro, ¿no? Y bueno, ahora es la partida más desde el lado del cerebro, pero de hecho tiene algunas imágenes de electroencefalogramas el libro, pero es también una puesta en duda acerca de qué significa un diagnóstico médico, ¿no? O sea, si esa lectura de la enfermedad es como suficiente o qué, cómo ocurre una lectura de una condición así que pues tiene una composición emocional y de otras índoles también que de pronto se deja de lado desde la ciencia, ¿no? Entonces va como un poco por ahí. Me ha interesado mucho trabajar historias con protagonistas mujeres, también porque mi inspiración con mucha potencia han sido las mujeres de mi familia, mi madre, mi abuela, mis primas y mis tías y digamos como tratar de esa línea, ¿no? Muchas preguntas y misterios por ahí. Y ahora estoy en otro tipo de novela, pero también atravesado por cuestiones biológicas, médicas. Me gustan los personajes médicos también. En El beso de la liebre tengo una médico cirujano y ahora tengo a un, bueno, el que descubrió en esta novela que estoy trabajando, el que descubrió la circulación de la sangre, William Harvey, en el siglo XVII. ¡Órale! ¡Wow! ¿Y tu familia es muy grande? ¡Mmm! ¡Ah, ok, ok! ¿Tienes mucha gente respaldando? Pues es grande, pero está como, pues digamos desperdigada, ¿no? Porque tengo, o sea, inmigraciones desde varias generaciones atrás y mi madre era de Caracas y mi padre de Valencia, España, pero igual mis abuelos, por ejemplo. Bueno, bueno, los de España son un poco más, es una línea un poco más sedentaria, aunque mis bisabuelos vinieron a México, por ejemplo. Luego volvieron a España. O sea, hay varias generaciones que han ido y venido a México y España. Y la otra parte, pues sí hay, tengo un bisabuelo que era alemán, en fin, como una línea de gente moviéndose a lo largo de muchas generaciones, sí. ¡Órale! ¿Cómo haces para la construcción de tus personajes? Veo que eres muy analítica y que te gustan las cosas bien complicadas, porque médico cirujano no es nada sencillo manejar ese lenguaje. ¿Cómo los vas construyendo? Pues hago muchas lecturas de textos antropológicos, de ensayo, en busco que, por ejemplo, en este personaje del Beso de la Liebre, ella se llama Madame Noël y está basada en una médico cirujano francesa, que hacía como las primeras cirugías plásticas y así para mujeres, ¿no? Y por ahí me encontré un ensayo que hablaba de ella, entonces empecé a investigar un poco más de su figura y me interesó como hacer un traslado a la novela, ¿no? Normalmente empiezo a hacer una investigación y entonces hago las dos cosas al mismo tiempo. Tengo una serie de notas y voy como incorporándolas al texto, o sea, voy como trasladando a la historia eso que encuentro, pero después paro un poco y sigo escribiendo y luego vuelvo a ver si hay algo más que pueda investigar para que enriquezca la historia. En el Animal sobre la Piedra, por ejemplo, pues ya pasando a una de las versiones más cercanas a la definitiva, pues hice entrevistas a biólogos y especialistas en comportamiento animal y así, para también trasladar a esa información, digamos, al personaje, ¿no? A su transformación. Ok. ¿Y para vos viene primero la idea del libro, de la historia, del cuento o...? Del personaje, se me ocurre. Del personaje, sí. Ok. El personaje, por ejemplo, pues la que me venía del Animal sobre la Piedra también tenía mucho que ver con una cosa, un asunto biográfico que era la muerte de la mamá de mi mamá, de mi abuela materna, y ahí se me ocurrió hacer una historia de una mujer que sufre un duelo y hace un viaje. Entonces quería contar la historia de ese personaje, ¿no? Un duelo, ¿no? Ese nuevo mundo o esa supervivencia después del duelo, ¿no? Ok. Y en el Beso de la Liebre yo quería una super heroína que muriera y resucitara, entonces esa era como mi primera idea. Y en Isla Partida, bueno, esa sucedió de una manera diferente, ¿no? Porque tenía mucho que ver con lo que me ocurría, entonces yo iba haciendo notas, ¿no? Es más personal, desde luego, muy personal. Y ahora en esta que estoy haciendo, esa es más ensayística, o sea, tiene tres líneas narrativas, tiene otro funcionamiento diferente, pero me interesó ese personaje de William Harvey y de todo lo relacionado con su texto que se llama De Motu Cordis, donde describe cómo funciona la circulación sanguínea, ¿no? Y lo leí y me pareció, es un tratado así, pues de estos como muy deductivos, ¿no? De cómo iban observando y sacando conclusiones y me encantó eso. Y bueno, pues por ahí me fui. ¿Y se te ocurren los títulos de los libros cuando ya los has terminado o al principio? No, cuando ya llevo una buena parte, sí. Cuando llevo una buena parte, se me ocurren varios y ahí voy, este, pues seleccionando el que me parezca mejor, sí. Ok. ¿Y vas generando algún tipo de idea o vas consultando con alguien para ver si el título es llamativo o tiene que ver con el texto que vas desarrollando? Pues sí, bueno, por ejemplo, Isla Partida es una novela que yo estuve leyendo en un taller con varios amigos, la mayoría poetas. Entonces... Eso te iba a decir, el título es muy poético. Sí. Y bueno, pues pensaba ahí que tenía esta idea del cerebro como una isla partida y el aislamiento del personaje, pero a la vez como esta, o sea, este órgano que nos, pues que compartimos, ¿no? Que nos hace también este, tener, comunicarnos y todo, ¿no? El cerebro. Pero, bueno, eso, digamos, normalmente tengo ese título y, bueno, no me ha ocurrido que... O sea, siempre los títulos que he llevado son los que se han quedado. O sea, no me ha ocurrido ya en la editorial que me digan, no, este, está como un poco... Entonces, bueno, pues ahí, ahí van. Está muy bien. Ayer tuve a un escritor que me dijo de que él le puso un título a un libro y un día los amigos muy cercanos le dijeron que no le gustaba porque estaba muy feo. ¿Sí? Sí. Y él le dice, pero ¿por qué me dejaron publicarlo entonces? Sí, claro. Es que tenemos pena de decirte. Sí. Son cosas... Bueno, hablabas también del desplazamiento. Tú ahora estás viviendo en España. Y, bueno, yo he visitado recientemente, el año pasado, la Ciudad de México. A mí siempre se me ha hecho, desde antes, cuando la vi a través de la televisión, luego las películas y ya cuando por fin fui, se me hacía un monstruo. Un monstruo que es capaz de devorarte, ya sea porque todo el mundo corre ahí, todo el mundo anda tratando de sacarse, no sé, el pan para comer y todo esto, ¿no? Pero es un ritmo de vida bien apresurado. Sí. Gigantesco. Sí. Si te descuidas, ya te asaltaron, ya te estafaron o ya te perdiste. A mí me pasó, por ejemplo, en el metro yo me perdí y quería bajarme a una estación y terminé yendo todavía más lejos de donde iba y regresarme fue un caos. En fin, es como para una gente que tiene que andar despierta todo el tiempo. Sí, claro. No puedes cerrar los ojos y descuidarte. Ahora que hiciste la transición, ¿es todo lo que esperabas? ¿Te sientes más a gusto? ¿Te sientes un poco fuera de lugar viviendo en España? Pues las dos cosas, me siento más a gusto y también como un poco fuera de lugar porque, bueno, ahora lo llevo mejor, pero los primeros meses sí estaba vigilante, ¿no? Como que me daba cuenta que una buena parte de mi energía y de mi comportamiento y mi manera de relacionarme con los demás y todo eso era pues a la defensiva un poco, suspicaz, ¿no? Tratando como de entrever a ver en realidad qué estaba ocurriendo ahí. Y todo eso se me fue como desbaratando y fue muy desconcertante pues preguntarme qué hacía con toda esa energía, ¿no? Esa otra desdoblamiento mío que estaba en esa situación, digamos, ¿no? Entonces he ido aprendiendo a canalizar de otra manera mi energía y a entender que es distinto, ¿no? No es que no pase nada, claro que pasan cosas, pero la Ciudad de México sí no creo que… O sea, supongo que habrá muchas ciudades en el mundo que puedan parecerse en esa monstruosidad, ¿no? En ese mirar en una esquina y de repente ver ahí que están ocurriendo, no sé, cientos de historias, ¿no? Exacto, exacto. Al mismo tiempo y algunas pues muy inquietantes, ¿no? Entonces sí, es una ciudad que está todo el tiempo, como dices, este, pidiéndote reacción, ¿no? Reacción, reacciona. Y vigila y estáte pendiente, ¿no? Sí. ¿Has notado algún cambio entre la forma de tu escritura cuando vivías en México a ahora como, pues, ya residente de España? ¿Has sentido que te has vuelto más reflexiva o más tranquila a la hora de escribir? ¿O por el contrario sientes más ganas de depositar todo lo que traes aquí aprovechando el silencio que te… Todavía no lo tengo muy claro también porque me ha costado un poquito así en rollos prácticos como tener un espacio de escritura, ¿no? Este, digamos, como encontrarlo, estoy un poco entre la biblioteca y mi casa, ¿no? Entonces no lo tengo muy claro, pero estoy segura que habrá cambios, eso estoy segura que sí. No sé hacia dónde, ¿no? Este, digamos, también en esta novela que te contaba, este, donde está el médico Harvey, pues, este, hay un tratamiento distinto también de la escritura que ya venía desde antes, ¿no? Entonces supongo que eso, sí, encontrará su causa de una manera diferente. Como que siento que estas tres novelas son un conjunto un poco. Ah, ok. Y algo cambiará después. Esa es mi sensación, sí. Ok, muy bien. ¿Podemos hacer un ejercicio? ¿Podemos entrar a tu cabeza y nos puedes pintar? ¿Cómo es el lugar donde escribes? ¿Cómo es la mesa donde te sientas a escribir? ¿Qué hay alrededor tuyo cuando escribes? Bueno, es una mesa blanca de melamina, de estas, así de conglomerado. No muy, no tiene mucha profundidad, digamos, es angosta. Y escribo, tengo la computadora, que es una computadora laptop, una portátil, sobre una base, como para que me quede un poco más arriba, digamos, no estar como con el cuello tan... Torcido, ok. Tan torcido. Este, tengo un teclado, entonces, ¿no? O sea, tengo la computadora ahí y un teclado. O sea, no usas el teclado de la laptop. No, uso un teclado aquí abajo y está en una base. Ah, ok. Y, bueno, extraño mucho la silla que tenía aquí, que era una silla así de, pues, de una tienda de estas de Office Depot, así como más ergonómica. Ahora tengo una silla de madera normal y tengo como montones, como pilas, digamos, de pilas de los proyectos que estoy haciendo. Ok. Distintas. Un libro de notas. Siempre tengo unos post-its para poner las cosas que tengo pendientes. Y ya, ahora, creo que así es, ¿no? ¿Alguna bebida mientras escribes? No, no. Café, agua. Pero fumo. ¿Fumas? Eso sí, sí. Sí, fumo. Y luego, cuando volteo a ver el cenicero, digo, pero bueno, qué barbaridad. Menudo túnel en el que me metí, que no me di cuenta, sí. ¿Fumas mucho? Ahora menos, porque, además, fumo, está mejor porque fumo tabaco de armar, ¿no? De liar, porque son muy caros los cigarros allá. ¿Tienes una maquinita o los haces tú? Sí, tengo una maquinita. Porque sí, los puedo hacer, pero me tardo, entonces tengo una maquinita. Y ahora estoy fumando menos con eso, ¿no? ¿La vida es más cara allá, entonces? Sí, bueno, no mucho más que la Ciudad de México. Ok. O sea, los servicios son más caros. Por ejemplo, bueno, en el invierno, pues sí, hace bastante frío. Entonces, si pones la calefacción algunos días, es mucho más caro la luz, ¿no? Eso. Pero yo encontré la Ciudad de México realmente muy cara ahora que estuve allá. Bueno, ahora volveré, pero sí, no está muy lejos, digamos, salir a tomar una cerveza, a cenar. No está muy lejos de lo que cuesta en Madrid. ¿Cuánto llevas ya viviendo afuera? Llevo casi nueve meses. Ok, nueve meses. Sí. O sea, todavía no has llegado al punto donde extrañas la comida mexicana hecha por gente mexicana. Sí, claro que sí, ya llegué. Ya pasé por ahí. ¿Y cómo lo has resuelto? Pues nos hemos llevado ingredientes, ¿no? Entonces nos hacemos ahí preparaciones, sobre todo salsas, que es lo que más hace falta porque hay muchos restaurantes mexicanos, pero las salsas es raro que piquen realmente. Ya. Entonces hacemos ahí nuestras salsas y eso y ahí la llevamos, encontramos unas buenas tortillas, por ejemplo, también de maíz, porque lo que más se vende son de harina en los supermercados. Y bueno, eso, ahí nos hacemos algunas preparaciones de tacos y cosas que nos gustan en la casa, sí. ¿Quién cocina, tú o tu pareja? Los dos, los dos cocinamos, sí. ¿Y qué sabes cocinar que es lo más complicado que te sabes hacer y que te sale muy bien? Pues el pollo a la campesina, por ejemplo, que lleva pimiento, zanahoria, papa, digamos así, muy acompañado de verduras. Ok. Pero lo que me ha costado ahora trabajo es que no, son parrillas eléctricas, ¿no? En la mayoría de los lugares, bueno, en todos, yo creo, no hay fuego. Oh, ok. Entonces, esa cocción, que creo que es, no me acuerdo cómo se llama en específico ese tipo de cocciones, es muy diferente. Como que todo lo cocina de manera uniforme, no sé cómo decirlo. Sí. Y de pronto los sabores son diferentes también, sí, tiene su variación. Ah, qué curioso. Sí. O sea, que no utilizan el gas para cocinar, todo es parrilla eléctrica. Sí, sí, sí. Órale. Y con los olores, la gente a veces se espanta. Yo una vez estaba viendo un TikTok de un mexicano que estaba viendo, creo que en Suiza o algo así. Pues él estaba en su casa, salió al patio, se puso a hacer una parrillada y le mandaron a los bomberos, porque la gente pensó que se estaba quemando. Que se estaba quemando, sí, claro. Visualmente eso, no sé si lo consideran ruido visual, pero visualmente nunca habían visto a una persona que usara el patio para hacer eso que él estaba haciendo ahí. Ah, qué curioso, ¿no? Porque sí, sí, este, sé de, tengo un par de personas conocidas allá de amigos que tienen parrilla en, 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 o sea, afuera, ¿no? En, como en terracitas, así, en los departamentos. Y creo que no es tan raro en España, por lo menos, no sé. Sí, pero allá son muy, ¿no? Así en Suiza, en Alemania, son muy, se preocupan mucho por esta cosa como de las, de los incendios, ¿no? Como que, sí. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en los que estás trabajando? Pues este que te decía, esta novela que estoy haciendo ahora, con William Harvey. Otra novela más adelante, que todavía no tengo muy claro, como por dónde va a ir, pero sí que va a tomar o va a estar inspirada en, en mi línea paterna, justamente, en mi línea de, que viene de España, ¿no? Entonces, hay varias cosas que estoy investigando también, por eso estoy allá, estoy investigando varias cosas sobre la familia, sobre algunos momentos históricos importantes. Y, y estoy también armando y terminando un libro de cuento, ¿no? Porque tengo varios cuentos publicados por ahí en varias antologías y otros nuevos que estoy incluyendo para hacer un libro. ¿Se mosquea la familia cuando sabe que van a terminar siendo parte de un libro? No, ya no. Se mosquearon, pero, no, nunca se mosquearon en realidad, ¿no? Ok. Siempre han hecho y han mostrado y han, me han dicho como, como que lo han comprendido desde, desde su, pues, desde sus profundidades, ¿no? Lo han comprendido que, que, que también es importante, creo, para todos, la familia, que, que se puedan contar las historias que hay ahí, ¿no? Porque, pues, sí hay muchas historias, sí. Claro. Sí. Y en este caso en particular, ¿vas a centrar tu, tu historia en alguien en particular o en algún hecho en particular? En esta de España. Sí. No lo tengo claro todavía. Ok. Estás haciendo como un scouting, como viendo qué hay. Sí, estoy como viendo por dónde, sí. Ok. Porque hay muchas cosas, o sea, muchas historias, pues, es que las historias humanas, personales, y sobre todo en situaciones, pues, digamos, conflictivas, ¿no? Como la guerra civil o así en España, pues, son, este, son muy tremendas, ¿no? Entonces, no, una, como que no tienes que buscar muchos, si hablas con alguien que vivió, este, digamos, la dictadura o así, pues, ya que te cuenta un par de cosas, ya es de alucinar. Entonces, las historias yo creo que están como muy, muy ahí, ¿no? Entre nosotros. Es cosa de escuchar muchas veces, ¿no? Tú eres muy detallista con cómo, o sea, digamos, alguien te cuenta, ah, si yo bailé con Don Porfirio. Entonces, tú vas y verificas que de verdad él o ella bailó con Don Porfirio. No, yo me gusta más, no me interesa como lo comprobable para nada, ni lo comprobable, ni lo que puede considerarse verdad o real, o como que eso no sé bien qué es. Todo el tiempo me estoy preguntando si algo que vemos como real lo es o cómo ocurre, ¿no? Esa percepción de… Entonces, prefiero como seguir más la voz de la persona que me dice eso, sus características, su manera de ver el mundo, como qué puedo ver en esa persona, este, cómo percibe. Me importa más que lo que sí es verdad, lo que me está diciendo, ¿no? Por ejemplo. Ok. Muy bien. ¿Alguna vez has tenido una historia en la que hayas invertido mucho tiempo pero que al final fue un proyecto fallido y mejor decidiste engavetarla o deshacerte de ella? Pues hasta ahora no, pero también porque te digo, no escribo tampoco mucho, ¿no? O sea, me tarda un tiempo entre un libro y otro. O sea, mi primer libro es de 2008, el segundo sí fue un poco más cercano, 2012, pero ahí es la partida, lo publiqué hasta 2021. Y ahí en medio hice muchas colaboraciones, estuve muy activa, digamos, con una columna que tenía y así. Pero no, tampoco escribo tanto. Entonces, pues trato de que lo que estoy haciendo, pues concentrarme, ¿no? Muy en eso. Y bueno, pues hasta ahora ha sido así. No sé si más adelante, sí. Guarden el cajón algo. Excelente. Bueno, lo importante es que te diviertes y que lo disfrutas, ¿no? Porque lo peor es no disfrutar lo que uno hace. Bueno, te agradezco por el tiempo que has tomado. Ya marcamos más de la media hora que te había prometido que te iba a robar. Te agradezco por tomarte este tiempo, por aguantar mis preguntas. Y nada más me gustaría saber si existe algún tipo de red social, algún medio a través del cual la gente se pudiera comunicar contigo o de repente también comprar tus obras. Claro, sí. Bueno, mis libros están, mi primera novela y mi tercera novela en Almadía. Mi segunda novela está en Alfaguara. Las pueden encontrar todavía. Están en Amazon, las tres también, si leen en tableta o en algún dispositivo electrónico. Y bueno, lo que más frecuento, que ya no lo uso tanto, pero lo frecuento y estoy al pendiente, es mi Twitter. Es de Tarazona, con Z, V. Esa es mi cuenta de Twitter. Y bueno, pues ahí estoy. Ahí pueden mandarme mensajes o lo que quieran. Excelente. Pues ha sido un gusto y un placer hablar contigo. No, muchas gracias a ti, Diego. Al contrario, gracias por el espacio. Gracias. Y bueno, sigan viniendo. Todavía quedan un par de días para la feria. Anímense a leer. Bye.